Se va cerrando el círculo de matataxistas con la captura de un sujeto que pertenecería a esta banda. Con escasos 19 años sería el penúltimo integrante. Este sujeto, quien trata de esconder el rostro, es Máximo Santa María Hurtado, de 19 años, alias Max, indicado como presunto integrante de la famosa banda de matataxistas. El, tras acciones de inteligencia efectuado por los efectivos de la DIVK, logró ser capturado en horas de la noche rondando por el Parque Independencia del distrito de Pilcomayo. Tres homicidios de los matataxistas. Este señor fue capturado en la plaza de Pilcomayo el día de hoy de las 2.30 aproximadamente. De una tercera persecución que hemos hecho nosotros. En su poder fue hallado 40 aquetes de cocaína y 30 de marihuana. Por lo mismo se dedicaba a la microcomercialización de droga. 40 aquetes de pasta básica y 30 voltorios de cocaína y sativa de marihuana. Al parecer se dedicaría a estas actividades ilegales en vista que no tiene trabajo conocido. Max, con solo 17 años, habría participado en el asesinato a sangre fría de los tres primeros taxistas en el año 2011. Los cuerpos fueron hallados en el sector de 3 de diciembre. De acuerdo al comandante, solo faltaría un integrante para cerrar el círculo de matataxistas. Falta uno, un delincuente más. ¿De quién se trataría? Bueno, ahí estamos en proceso de investigación con él, pero justamente que tengan confianza en nosotros, que lo vamos a devolver. La inseguridad ciudadana tiene que desaparecer de Bocaño. Finalmente, en breves palabras, el jefe de la DIVICAJ invocó a la población y a los familiares recuperar la confianza de la policía, toda vez que lo que se busca es acabar con la delincuencia que acecha nuestra región.